Música Hipólito Mejía le pide, le exhorta al presidente Luis Abinader que le haga saber ya a toda la República Dominicana su pretensión, su intención de quedarse en el Palacio Nacional más allá del año 2024. Y todos saben que Luis Abinader tiene un gran obstáculo que es Guido Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Albuquerque. Seamos claros, no hay forma humana en la cual Ramón y Guido puedan hacer imposible ese proceso, pero en la misma manera que podemos establecer eso, también es justo decir que sí pueden causar la fricción necesaria para hacer más difícil ese proceso, aunque se dé, como suele decir el dominicano, aunque se dé, aunque salga pato gallareta. La reelección no será o no sería lo mismo teniendo a un PRM unido a tener a su vez un PRM con elementos internamente que estén enchinchando, que estén socavando la unidad necesaria para esa reelección. Y el doctor Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Albuquerque, hay que decir, conocen mejor que el equipo de Luis Abinader la idiosincrasia de las bases de ese partido. Ahora bien, quizás tarde, pero seguro, como dicen por ahí, ha llegado otra propuesta para, en este caso, no ambos, sino el doctor Gómez Mazara. Y él que suele comunicarse con nosotros y hacernos precisiones, le voy a pedir que nos escriba y que nos confirme esta información que nos ha llegado o que nos dé detalles sobre la misma. Al doctor Gómez Mazara le ha llegado una insólita propuesta desde el Palacio Nacional. Y digo insólita porque yo puedo entender que se pretende tener al doctor Gómez Mazara dirigiendo algún organismo del Estado. Ya él tiene experiencia de Estado, fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero la propuesta de ocupar cargo que le ha llegado a Guido Gómez Mazara se corresponde con la dirección de lo que nosotros solemos conocer como el DNI. Digo, solemos conocer como el DNI porque le cambiaron el nombre, es muy parecido, pero le cambiaron el nombre al DNI, lo dirige un civil y al doctor Gómez Mazara, oigan lo que estoy diciendo, le han propuesto la dirección de ese organismo que tiene como función la inteligencia de Estado. En teoría este organismo agrupa a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Ejército que despachan para este civil y a su vez este con el presidente. Al menos sí lo concibió Luis Abinader porque en la práctica lo que teníamos antes de este planteamiento del presidente era que aquí cada estamento militar tenía su propio organismo de inteligencia que era autónomo y que no obedecía a un organismo ulterior como en este caso lo sería el actual DNI que reitero está dirigido por un civil. Y reitero eso porque me es un poco difícil, me es cuesta arriba pensar que todos esos altos mandos militares despachen con un civil cuando he dicho aquí que al militar se le enseña a sentirse superior al civil. Oigan eso, yo no sé si usted lo sabe, pero al militar se le enseña que el civil es una ena. Y dígame usted a mí si un militar que creció con ese credo en su cabeza, con ese mantra, se va a sentir cómodo despachando con un civil. Obviamente el problema aquí no radica en el presidente. El problema aquí es el paradigma con el cual se le inculca a los aspirantes a militares que llegan a hacerlo. Pero en la Policía Nacional también hacen lo mismo. Y lo digo porque irónicamente la policía se supone que no es un cuerpo militar. Son civiles que tienen adiestramiento militar hasta cierto punto, pero nunca al nivel profesional de un militar. Sin embargo, el civil que se engancha a policía, por lo visto en ese afán de sentirse militar, termina creyéndose como tal y también asume ese mantra de que si él es policía, el civil es una ena. Entonces, a Guido Gómez Mazara le estarían ofreciendo ese cargo. No nos llamemos a engaño, no podemos ser ingenuos. Lo que busca el presidente Luis Abinader con esto es tratar de, digamos, neutralizar la oposición interna de Guido Gómez Mazara. Pero yo vería esto como un intento desesperado, porque de las tantas veces que ya el doctor Gómez Mazara ha dicho que él no va a coger cargo, que él quiere aspirar a la presidencia, me resulta por lo menos a mí, inconcebible, me resulta indubitable la palabra y la postura de Gómez Mazara ahora mismo. Yo me sorprendería si el doctor Gómez Mazara acepta ese o cualquier otro cargo. Lo que él pretende, políticamente hablando, va en otra dirección. No necesariamente tiene por qué ser lo que él dice actualmente, pero me parece que un cargo no es su objetivo. Ahora, sin embargo, que desde el poder se le haga esa propuesta, me dice a mí que están desesperados lo suficiente como para no ver eso que acabo de decir. Ahora, esa desesperación no tiene que ver con temor a que Gómez Mazara y Ramón Albuquerque hagan zozobrar la reelección. El temor o la desesperación es más bien de cara al timing, al tiempo. Y por eso comencé este comentario citando las declaraciones de Hipólito Mejía cuando le pedí al presidente que le dejase saber ya al país su intención de continuidad en el poder más allá del año 2024. Esto puede verse también como un mandado que el presidente le pidió a Hipólito, pero en esa misma línea el factor tiempo aquí es importante. Parece ser, y aquí ya esto me permito yo pensar un poco fuera del cuadro e ir más allá. Parece ser que ellos quisieran o pretenden que antes de que el presidente hable de eso, limar a perezas al menos con Gómez Mazara, si no se puede ya con el ingeniero Albuquerque, y brindar así una percepción hacia afuera de que el partido finalmente está unido en torno a un mismo propósito. Esa es la lectura que le doy a esta propuesta de que el ingeniero, el ingeniero, de que el doctor Gómez Mazara, que es abogado, pues acepte la dirección de el que está llamado a ser el principal organismo de estado en cuanto a la inteligencia nacional, lo que en buen dominicano conocemos como el DNI. Aquí a todo aquel que le hablan del DNI sabe inmediatamente al vuelo a qué nos estamos refiriendo, pero también tenemos que decir, y espero que no se enojen quienes están actualmente ahí, que lamentablemente como esta República Dominicana y nos encanta el chisme, el DNI llegó a ser sinónimo de secretismo y hermetismo en torno a líos de espalda, en torno a infidelidades, en torno a tumbes de dinero, o sea, nada que tuviese que ver directamente con la seguridad del estado, sino más bien información cotidiana de nosotros como simples mortales que somos pecadores, que somos mentirosos, infieles, que somos presa fácil de la avaricia y que nos lleva a tumbar a un amigo, etcétera, etcétera. Ese era el tipo de información que abundaba en el DNI y que a su vez era utilizada para extorsionar a personas. Como estamos en el gobierno del cambio, yo ingenuamente voy a asumir que también eso ha cambiado. Mientras tanto, en síntesis, queda una llamada del doctor Gómez Mazara para que nos afirme o nos desmienta esta información extraoficial que ha llegado hasta nosotros. Le han ofrecido la dirección del DNI al doctor Gómez Mazara. ¿Se imaginan ustedes a una persona con ese perfil político dirigiendo ese organismo? ¿Qué pudiera pasar en nuestro país en lo adelante? Pero si esto es cierto, ya queda que él diga que sí. Aunque digo, me sorprendería que lo acepte, pero uno nunca sabe. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana. Se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Hay incertidumbre en la fuerza del pueblo, señores. Y la hay porque este tema de Pedro Domínguez Brito que se hace público, aunque hay que decir que aquí se dio un juego mediático, porque la salida práctica de Pedro Domínguez Brito se dio hace meses atrás. Él mismo dijo que eso no era cierto, pero eso fue para no perjudicar o no comprometer hacia afuera el proyecto de Francisco Domínguez Brito como candidato o precandidato presidencial en el PLD. Recordemos las tertulias que se hacían en casa de él con Leonel Fernández. Y como éste desmitió que él se iba para la fuerza del pueblo, pero tiempo después lo hizo. Ya era un secreto a voces. Pero ahora es cuando se da la información. Y esto es básicamente una estrategia del equipo de comunicación de Leonel que no me sorprendería que lo maneje él mismo, porque uno de los méritos que debemos reconocerle a Leonel, al menos en ese primer periodo de gobierno, era el tema del manejo de la comunicación, el manejo de las informaciones de cara a la opinión pública. Muchos no lo saben, pero Leonel Fernández tuvo mucho que ver con lo que fue el fenómeno del gobierno de la mañana en torno a la filtración de informaciones que eran primicias que llegaban a través de ese medio. Pero esa es, digamos, otra historia. El punto es que lo que se teme en el entorno, sobre todo de cara a las personas que quieren ser el candidato vicepresidencial de Leonel, como es el caso del Bauta, por ejemplo, aunque él no lo haya dicho, pero es un secreto a voces también, y otros. El hecho de que Pedro Domínguez Brito esté ahí, en el sentido de que ya es de total dominio público que él está en la fuerza del pueblo. Porque lo que se entiende con esto, lo que se sospecha, es que se está allanando el camino para el éxodo, o la salida más bien, de Francisco Domínguez Brito a la fuerza del pueblo, pero una persona de su estatura, un elemento de ese perfil, lo menos que se le puede ofrecer, lo menos que se le puede garantizar ahí, es ser candidato vicepresidencial. Porque ya ha copado altos cargos en los gobiernos del PLD. Uno se imagina que quizás, si no le dan la vicepresidencia, tiene que ser ministro de la presidencia o ministro administrativo de la presidencia. Pero con toda seguridad, él va a apuntar hacia la candidatura vicepresidencial. Recordemos que nosotros habíamos dicho en primicia que había causado, digamos, un mal sabor la postura de Leonel Fernández de preservar la vicepresidencia, no para una persona que perteneciese a la fuerza del pueblo, sino para un perfil externo a la misma que pudiese garantizar una alianza. Aquí lo interesante es que ya siendo Abel Martínez el candidato presidencial del PLD, esa alianza no es tan necesaria. Pero irónicamente, ocuparía la vicepresidencia una persona, un político que viene de ese mismo PLD. Así es la política. Ustedes comprenderán cómo, poniéndose en el lugar de esas personas, gente que se fue para la fuerza del pueblo con, entre otras cosas, la esperanza de ser el candidato vicepresidencial de Leonel, ahora se encuentra con él. A Francisco Dominguez Rito no le podemos ofrecer una senaduría. Yo no lo estoy sobredimensionando, simplemente entiendo en base a su trayecto que lo que le queda es algo justo antes de ser presidente. Así de simple. Porque ya las cosas están definiéndose y Abel Martínez, esto es lo interesante, señores. Abel Martínez, como es joven y hay que reconocerle que sabe moverse en la política, promete un liderazgo largo en el PLD. Ese es el tema. Y al menos esa actual OTAN dentro del comité político, la idea de un líder de larga data, de un periodo longevo, no les extraña. Porque ya la vivieron con Leonel Fernández, aprovechando precisamente lo que Abel Martínez exhibe hoy día, y que es la juventud. Entonces, todo esto que he planteado obligaría a un Francisco Dominguez Rito a pensar seriamente en abandonar el PLD e irse a la fuerza del pueblo, si allí al menos en teoría se le brinda un marco en el cual él entienda que puede seguir capitalizando, en buen sentido, su perfil político. Señores, más de dos millones de vistas al ritmo que vamos en este mes entre ambos canales Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo de Santos. Tenemos planes publicitarios disponibles. Tu marca puede estar junto al Lote Don, Farmacia Medical GBC, ViajaTools, Ser Solar y darte a conocer con nosotros. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 para conocer esos planes publicitarios que te garantizan un alcance muy superior al de la prensa escrita, al de cualquier programa de televisión o radio. Estamos hablando, señores, de más de dos millones de visualizaciones y los paquetes publicitarios tienen, digamos, una inversión íntima cuando tú lo comparas con lo que suele costar un paquete tradicional de publicidad en los medios convencionales. 829-741-3061. Escríbenos y date cuenta cómo es posible darte a conocer para toda República Dominicana y el amplio público que nos ve en Estados Unidos.